Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande. Bienvenidos a todos. Qué escándalo se armó con Odensio Fernández, el Chelsea, los compañeros franceses y lógicamente que tienen razón los franceses. Tienen razón en enojarse, en ofenderse, cuando un compañero los trata de la manera que los trató Fernández. Las disculpas son casi de perogrullo, las disculpas son una obligación formal que tiene que hacer el futbolista argentino para con sus compañeros. Yo no sé si se arrepiente de lo que cantó realmente. A mí Enzo Fernández me parece un futbolista excepcional, cuando nadie lo pedía para la selección argentina yo lo pedía para la selección argentina. Me parece un chico bueno, un pibe sano, un buen chico, un buen jugador, un buen pibe, además de ser un extraordinario futbolista. Extraordinario no, un gran futbolista. Extraordinario es Messi, extraordinario es Ronaldo, extraordinario es Vinicius, extraordinario es Mbappé. Pero Fernández es un muy buen futbolista. No de casualidad el Chelsea ha pagado más de 100 millones de euros por él, ¿no? Eso no sucede de casualidad. Aunque yo no crea que Fernández valga 100, ni loco vale 100. Hay jugadores que tienen un valor. El mercado pone valores a los jugadores que no es. Fernández es un jugador de 40, 50 millones. En el mundo de hoy, ¿no? En un mundo anterior costaría 15, 20. Digo, las cifras se han ido a un lugar impensado. Pero bueno, esto no tiene nada que ver, pero quiero recordarles cómo llega el Chelsea y qué pienso yo de él. Pero estos pibes cuando están agrandados como están, cuando ganan todo, cuando nadie los para, no miden, no miden el valor de sus actos, no miden la consecuencia de sus actos y creen que todo es gratuito. Se toman una cerveza, empiezan a festejar, empiezan a cantar y no miden las palabras. Igual que mis colegas, ¿no? Que se bancan, que los pibes lo primero que hacen cuando terminan de ganar el Mundial de Qatar es cantarle a los putos periodistas la puta que los parió, ¿no? Y después nosotros tenemos que tener respeto por ellos. Nosotros tenemos que tratarlos bien, nosotros no podemos criticarlos. Yo nunca le dije una mala palabra a un jugador de fútbol. Nunca en mi vida. Ellos sí pueden insultarnos de arriba abajo. Y no hay ningún problema para los putos periodistas, ¿no? Y aparte, el canto discriminador, que segrega, que señala, que estigmatiza con la condición sexual. Eso cantaban los jugadores. Lo primero que hicieron cuando ganaban el título de Qatar. Lo primero, ¿eh? Antes de acordarse de sus familias, antes de festejar, era acordarse de los periodistas con ese canto que les acabo de contar. Así son. Así son. Lo mismo hicieron con los franceses. Divo Martínez se puso acá el muñequito de Mbappé. Ellos cantaban que los jugadores franceses tienen descendencia de otros países, que no hay ninguno que sea francés. ¿Se acuerdan que le cantaban Mbappé con respecto a una pareja, una novia? Bueno, la verdad, totalmente innecesario todo. No saben festejar. No tienen altura para festejar. El festejo debe ser un momento de regocijo personal, un momento de alegría, de algarabía, de reconocimiento personal, de recordar todo lo que sufriste para llegar a ese lugar. No. No. Para ellos es un momento de revancha. Es un momento de cantarle a aquel que en algún momento o te señaló el periodismo, o te cuestionó, te criticó, dijo algo que no estabas haciendo bien, o algo que le parecía mal al periodista con la libertad lógica del caso. Y diferenciar, ¿no? Entre aquellos que se metieron con las cuestiones personales, se metieron con si uno cantaba o no el himno, si merecía jugar o no para la Argentina, si se hicieron minutos de silencio, si el equipo quería que gane o que pierda. No. Son todos igual levantados a la misma bolsa. Todos a la misma bolsa. Por ejemplo, yo dije, Di María no será recordado por nada en la selección argentina. Julio 2018. Seis años después, digo, Di María, la rompiste toda, hermano. No. Lo primero que hacen los pibes de cantar contra los periodistas, la puta que los parió. ¿No? Así son. Así son. Por eso no creo las disculpas de Enzo Fernández. No las creo. La verdad que no las creo. Ellos cantan con ganas lo que cantan. Y el líder de la banda es Otamendi. El líder, el que marca el ritmo de la canción. Fíjense que Otamendi le dice a Garnacho, ya te vamos a sacar bueno, Garnacho. Ya te vamos a sacar. ¿Qué es sacar lo bueno? Enseñarle a bailar cumbia y a cantar en contra de los demás. ¿Eso es sacar lo bueno? Le pregunto a Otamendi. ¿Eso es sacar lo bueno? Tal vez Garnacho te pueda sacar bueno a vos. ¿No? No me pienso subir a esta. No pienso no decir lo que siento. Y lo que siento que es el modus operandi habitual. Cantar en contra de todo aquello que les molesta. Y como los franceses le molestaron, porque los franceses casi les arrancan un partido en el cual Argentina fue muy superior, no van a perder la oportunidad de cantarle a los franceses. Y además Mbappé dijo hace pocos días que la Eurocopa era mucho más difícil que la Copa América. Entonces mezclan todo y en lugar de enojarse contra Tomá, para vos, elección francesa. No. Hay que decir que los franceses vienen de descendientes y todo aquello. Y no miden las palabras, no miden los actos, no miden las consecuencias de sus actos. Porque es grave lo que están diciendo, muchachos. Es grave. Ustedes se creen que todo joda tomándose un ferneo, tomándose una cerveza en el vestuario festejando. Y vale todo. No vale todo. No vale todo. A mí me encanta que no valga todo, la verdad. Creo que Enzo Fernández es un gran tipo, un buen pibe, que no es un discriminador. ¿Está bien? De ninguna manera creo que él sea eso. Pero están equivocados en el concepto de lo que es festejar. Están equivocados. El festejo es otra cosa. Festejar es otra cosa. Festejar es manifestar tu alegría, compartirla con tus seres queridos. Y si tuvieran altura, es hacer borrón y cuenta nueva. No profundizar la zanja. No hacer que todo el público se tire en contra de los que ustedes cantan. Porque ustedes hoy aglutinan el poder. Ustedes tienen el poder hoy. Ustedes son los poderosos que bajan un pulgar o suben un pulgar. Ustedes le dicen a la gente para dónde tiene que ir. Ustedes. Nadie más que ustedes. Por eso me parece bien que se hagan cargo de sus actos. Que tenga que pedir perdón Enzo Fernández sin sentirlo. Sin sentirlo. Él cantó contento esa canción que cantaba. O no se da cuenta lo que está cantando. Está cantando lo que está cantando. Después le dice, escuchá, ¿qué hace maestro? ¿Estás loco? Lo llamó un capo del Chelsea, un directivo. Le dice, what the hell are you doing, man? Y ahí le dice, uh, me mandé una cagada. Me parece que me equivoqué. Redactame, redactame una disculpa. No, es más, le dicen, escuchá, tenés que disculparte ya. Bueno, 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 redáctenme que yo la subo, no hay problema. Tienen que ser un poco más medidos. ¿Saben cuándo uno demuestra su condición de gente? Cuando gana, cuando gana. Cuando gana es cuando demuestra cómo es como persona. Lamento que sacarte bueno, sacarte bueno, perdón, pero justo me suena el teléfono. Sacarte bueno, según Otamendi, es llevarte para ese lado, como le decía Garnacho. Vení, Garnacho, eh, eh, vamos Garnacho, eh, te vamos a sacar bueno, eh. Eso es sacarlo bueno. Ojalá que no lo saquen bueno. Ojalá que siga malo, Garnacho. Ojalá que los pibes no se suban a esta moda de cantarle y bailarle a los demás, sino de festejar lo propio. Porque lo que consiguieron es muy grande, es gigante. Cuatro títulos consecutivos, cuatro. Contra Brasil en el Maracaná, contra Italia en Wembley, contra Francia en Catar, contra Colombia en Estados Unidos. Es enorme lo que lograron. ¿No pueden celebrar de otra manera que no sea cantándole a los demás? Es una pregunta, eh. Arroba Liberman Martín, mis redes sociales. Liberman Martín oficial, mi canal de YouTube. Los invito, los espero para que sean parte de la comunidad. Siempre quiero que estén ahí. Y me manejo así, con la verdad. Ahora seguramente dirán que este video es porque no siento Argentina. Y porque sí saben que siento Argentina. Una Argentina educada, una Argentina respetuosa. Una Argentina que da el ejemplo. Una Argentina que intenta ser mejor. No una Argentina que discrimina cuando canta canciones. ¿Qué quieren que les diga? Pero ser argentino es esto, papá. Bueno, está bien, no me cuenten en ese grupo. Porque tengo un montón de gente conocida que es argentina de otra manera. Entonces, ustedes que se creen los dueños de la Argentina, respeten a los argentinos que sentimos las cosas de otra forma. No hay dueños en un país. Bueno, listo. Futbolero, gracias por la libertad para opinar. Abrazos para todos.